mayor, y la gente de la cola quejándose, porque el señor iba lento, entonces yo cogí y había un montón de cola y yo estaba como de las primeras entonces yo cogí, dejé las cosas en el suelo y me acercé, al señor mayor le dije, oye ¿qué le dije? le dije, perdón perdón por incomodarle me gustaría ofrecerle mi ayuda y me dijo no hombre, me sabe mal y yo que de verdad, que de verdad y al final acabé cogiendo yo las cosas y poniéndoselas y le dije, es que de verdad, es que si no te ayudo me siento mala persona, o sea, me siento mal yo de verdad, si usted no me deja ayudarle yo me siento mal o sea, no, porque usted no me deja ayudarle, no me siento mejor, ¿sabes? en plan, no se me entendéis dejándole explicar que es que si yo no le ayudaba, me sentía mal en plan, que no era ninguna molestia ayudarle, porque él me decía no, es que no te quiero molestar y yo, que de verdad es que si no te ayudo, me siento mal o sea, no es ninguna molestia ayudarle porque el pobre se sentía mal me decía, es que me sabe mal que aquí cargues tú con las garrafas y todo y es que de verdad es que si quiero se lo acerco a la puerta de casa si usted me lo pide, se lo acerco a la puerta de casa me siento mal porque siento que no hice suficiente por ello ¿qué dices, Joel? ¿qué dices, Joel? me acabo de flipar ¿lo dices en serio? que veo gente mayor, hablo con el portero y lo paso y lo paso porque sí ¿cómo que hablo con el portero? ya te han sido infierno nunca me parece el protagonista de una serie de suspense no sé de suspense ¿por qué? al final sobrevives hombre, gracias nunca se ha dado cuenta de que hay que salir bien es un hombre me lo apetece ya, ya lo sé soy consciente de ello yo de ello pero en plan no sé me pareció un poco ¿sabes? tipo como lo has dicho sin directo tal que te dedicas a matar moscas pero ¿cómo puedes decir eso? ¿te os ocurre cada cosa? ¿cómo es tu nombre Alaya? pues si es verdad lo siento muchísimo yo tu nombre es Alaya si el arte es no, predícate si te gusta Dios te cuida Dios te cuida hola hola ¿qué tal? oye seguidme que voy a parar el directo que voy a acabar de tomar la chilla es casi la una me voy a tener que ir a dormir para profe psicóloga lo que quiero ser lo que quiero ser mira yo psicóloga no podría ser pero porque soy muy empática entonces es como que yo soy consciente o sea yo por ejemplo a mis amigas las ayudo un montón en plan soy bastante buena en psicología porque es como que al ser tan empática identifico muy bien las emociones de las otras personas sin que realmente me digan lo que realmente sienten en plan es como yo que se estén con mis amigas y de repente me acerco una y le digo ¿qué te pasa? y se quedan todas rayadas en plan me dicen pero ¿cómo lo has notado? y es porque es como que también y si conozco mucho a alguien es como que ya sé qué tipo de gestos o tal es como que identifico muy bien las emociones de la gente por sus gestos no sé el tono de voz todo es muy diferente a cuando están bien cuando están mal cuando pasa algo tal entonces claro yo sé que por esa parte sería muy buena psicóloga pero al ser también tan empática realmente es como que yo soy consciente de que no podría separar lo que es mi vida a lo que es la vida de los pacientes en plan como que me llevaría el trabajo a casa en la carga mental ¿sabes? en plan como que haría los problemas de las otras personas que me lo han contado los haría míos y claro obviamente pues eso no sería nada sano para mí porque tendría mis problemas más los de la gente aprendes muchos de ellos ya pero si fuera psicóloga es eso es que me cargaría con los problemas de otra gente en plan yo soy consciente de que yo me iría a casa y estaría rayada o sea como que no podría no podría tomarme el papel de psicóloga paciente sería más en plan oye llamame tu número o sea que no tengamos sesión dame tu número de teléfono y cualquier cosa que necesites me llamas tal ¿sabes? en plan como que no podría ser profesional como que me metería demasiado en la piel de la otra persona entonces no podría separar el trabajo de esto es un arma de doble filo es bueno y malo yo sinceramente no me arrepiento de ser buena persona pero sí que me arrepiento de a veces ser tan buena persona que parecer tonta y que la gente mala juegue con el factor de que soy buena persona aunque realmente pero yo nunca me arrepiento en plan al menos sé que si me alejo de alguien yo no he hecho nada malo y eso queda en mi conciencia en cuanto soy sensible yo soy muy sensible yo lloro con todo soy muy sensible a ver con todo no pero sí que soy muy sensible ya la verdad que sí pero porque la gente que es muy sensible es como que no quieren contarle los problemas a otras personas por si piensan que están exagerando un problema o piensan que no los van a entender pero no es bueno ser tan sensible la gente se aprovecha yo yo por ejemplo vale pero es que sabes que pasa que tampoco es bueno ocultar lo que eres en plan yo es lo que digo yo siempre soy una chica súper sensible soy muy cariñosa soy intensa pero a la vez también soy un poco evitativa en plan soy un poco rara pero es eso es como que yo antes por ejemplo en mi época en plan a mí me hicieron daño por mi nivel de intensidad hace pues yo que sé cuando mi época cuando tenía 13 años o así me hicieron mucho daño 13, 14, 15 me hicieron daño pues por eso por me hicieron sentir mal por ser tan intensa y ser tan sensible como que era muy débil entonces yo me puse una coraza y yo literalmente hacía ver que era mala persona en plan yo llegué a un punto que yo hacía ver que era mala persona en plan no quería que nadie se me acercara no permitía que nadie me tocara en plan alguien me venía a dar un abrazo y es que lo excluía en plan sí me hicieron llegar a un punto en el que me hacían sentir que yo era mala persona en plan como que me creía a mí misma de que yo era mala persona que yo era fría que yo no tenía sentimientos tal porque me hicieron sentir como tan vulnerable cuando no lo fui que creí como esa coraza que pasa que así tampoco era feliz porque yo realmente era una persona que sí quería contacto físico que sí que se preocupaba por las personas pero lo hacía en silencio ¿sabes? o sea me preocupaba por la gente pero lo hacía en silencio no se lo demostraba plan era como que todo me lo guardaba para mí hasta que me di cuenta y dije oye pues ser una persona sensible no es nada malo o sea yo sinceramente yo si el día de mañana tengo una persona a mi lado yo prefiero que sea una persona que sea empática que sea sensible tal pero porque yo soy así pues obviamente no digo que no ser una persona empática y no ser sensible es de mala persona ni mucho menos pero yo prefiero una persona pues que sienta las emociones de las otras personas y sepa gestionar más ¿sabes? pues dependencia emocional y cosas así que por ejemplo no tengo dependencia emocional pero sí tuve con mi ex pareja que su de los años tenía dependencia emocional y yo lo pasé muy mal y con él también me pasó eso que